Señor Arroyo, le auguro un gran futuro en el mundo del piano. Puede sentarse. No tiene formación, pero solicita plaza en Cádiz. Aquí siempre encontramos algo. Josefa Garrido, inspectora de la Brigada Antidroga. Tócate algo. Necesito que te infiltres en el grupo para identificar al doctor. No, 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 de verdad, no. Nunca se van a creer que soy uno de ellos. De eso me cargo yo. Ahora eres Cani. Pruébala. Pisa, hola, qué arte. Ozuque, zalero. Le partí a la boca. Sin acento. Me han dicho que estoy buscando a un teclista. Mira, mira, qué cosita. ¿Qué llaman el cubo? ¿Quiere uno? ¿Dónde está la Lucy? Nuestra manager. Este es el plan. Vamos a entrar a Hierro y vamos a detener a Tokiki en cuanto que tú nos señales al fantasma. ¿Tú estás seguro de que quieres hacerlo? Sí. ¡Por el nuevo Lolo! ¿Me acabas de hacer una cobre? No. Tranquilo, llevo toda mi vida preparándome para esto. La música es arte, solo tiene que apagar tu cabeza y encender tu corazón. Mío, o sea más bonita, digo. Todavía no eres un Lolo, ¿eh? Falta el sello. Camarón, el de la isla. Pero ese es el Che Guevara. Dice Mahara que este es camarón.